Música Bueno, hoy juega un jovencito Calafiori, pero probablemente por eso... ...de Gasperini, con Golini... ...por el mundo del fútbol, ya juega Roma, juega Atalanta en el Olímpico, en la fecha 31 de la serie, fecha 32... ...de eso sumando los partidos de Roma y Lazio. Mira, me trajiste al partido entonces que me gusta, Vito, porque hablas de goles y está Atalanta y estará con peligro. Al área de la D, arriba, cerca del área chica, terminan sacando en dos tiempos de cabeza, ahora para complementar en el ataque. No lo hace, igual se le entrega Kutti, que se escucha perfectamente, vamos Kutti, dale. Ilicic, desconfección de Ascanto. Atalanta muchas veces lo subrayamos, pero también la Roma y la propia Lazio en la capital italiana, esa incapacidad de ganarle a rival por tantos años. ...casi 10 minutos de partido, un abrazo para todos los amigos que están conectados con nosotros, viviendo... ...el juego acostumbrado de la Roma. No, claro, también. Mira la... ...por la lesión, pero también Spinazzola tuvo paso por Atalanta. ...por el francés, y acá se viene el Bosnio, ganando en la espalda al Kutti Romero. Llega Sheco para meter un centro que va a peligro... ...y además yo no hincho contra, no, no, no... ...pero no fue una decisión errada, la ejecución no fue perfecta. ...tuvo que llegar de ruta y agarrar la espalda de Mele, que recibía acá, tras la salida. ...porque suben los zagueros, el centro viene más lindo, este de cabeza, Romero. Estuvo en la ocasión... ...acá, la repetición... ...sigue frío, se va a cero el tanteador. Este es el noveno partido consecutivo, por lo menos a mano con los defensores. Y no la logran terminar, y Gaspediz. En la apertura para acá la Fiore, que es el único amonestado, ¿se animará a pegarle al arco? No. Sí, bien por Romero, pelota del colombiano que va por ella a recuperarla con ese tranco largo. Gana de cuerpo y de guapo sin falta. No, parecería ganar limpiamente la... ...de esto, o de atrás, manteniendo la pelota en terreno propio donde nada hace daño. Solamente genera... ...pere la DEA, se duele... Minas no tuvo nunca a Ibrahimovic en condición, ¿no? Jugó a pegar minutos en la vuelta. Está perdiendo mucho la pelota la Roma, sí. Y Atalanta no factura el pase, la pared que no llega. Complicado. Malinowski, Malinowski, el pase. A ver si aguanta para el remate. ¡Otra! Minas rozando el ángulo. Fíjate con la parte interna del bostín zurdo buscando las combes, Vito. No, y no le pegó tanto. No, no, no. Atalanta no ha podido liquidar. Fue el cuti. Sí, Romero. Ay, ay, ay. Ay, Vito. Mira si se da acá. Ítima futbolera. A Pellegrini le queda Cristante que mete el pase al medio. Oh, para Checo. Destruida por la defensa de Atalanta. Dubán. Jugando con la finta y después con el tranco largo. Qué bueno en la entrega. Para que juegue el cuti Romero. El cordobés que cae. Este va a producir el máximo esfuerzo. Claro. Habitual, Vito, ¿no? Jugando por la derecha. Ver el pase que iba filtrado para Checo. Bien parado. El cuti Romero. El cordobés la manda a donde está Muriel. Por ahora, porque cuidado que va la loba. Le queda a Pérez. Golini. Golini, Manotazo. Mucha altura. Y definitivamente, Vito, hoy no fue el día de la efectividad. Silbatazo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.